Si buscas un estilo y diseño único, entonces este Mini Cooper Start modelo 2013 en color blanco es totalmente para ti. Esta unidad la encuentras con un motor de 4 cilindros, bolsas de aire frontales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, radio AMFM con USB auxiliar, frenos ABS y rines de aluminio de 15 pulgadas. Llévatelo por 235 mil pesos. No olvides visitar nuestra página de internet, carwan.com.mx. ¡Te esperamos!